Tras finalizar este primer evento internacional en la modalidad trial llegando como Optasco, Altius espera poder posicionar la modalidad trial en México como en otros países, y en Taxco como se posicionó el downhill cuando llegó hace varios años. Agradeciendo siempre el apoyo del público tasqueño que brinda las facilidades para estos eventos. Bueno, pues Optasco ha sido el primer evento internacional de mototrial, y la verdad que creo que ha sido un éxito, con 10 pilotos extranjeros de 10 países diferentes, y gracias a Altius, gracias a Taxco, gracias a México ha sido posible hacer todo este esfuerzo. Por parte de Trial en México también hemos puesto todo lo que ha sido posible, y aquí hemos estado colaborando. Y por nuestra parte como interno, pues bueno, mucho trabajo, porque como es un pueblo mágico, hemos intentado cuidar todo, todo ha estado protegido con maderas y demás para no tener ningún problema, y la verdad que muy contentos. Pues bueno, pues esperamos que dar a conocer sobre todo lo que es el trial en México, que se conozca un poquito más la disciplina de trial, que es una disciplina muy bonita y muy técnica, bueno, como habéis podido comprobar, es muy espectacular. Y hemos traído a los mejores pilotos del mundo, de todos los países, o sea, que creo que ha sido un evento increíble el uptasco trial, y esperemos que el año que viene continúe. Pues como siempre, yo llevo ya un tiempo aquí por México, y la verdad que la gente es increíble, ¿no? Caligrosa, lo viven, serviciales, muy amables, y la verdad que muy bien. Bueno, pues como audios está el proyecto del Downhill, como todos conocéis, y esperamos también que uptasco vuelva un año más. Es la misma que con el Downhill, ¿no? Una impresión increíble de uptasco, facilidades, gobierno, autoridades, todo genial. Uptasco ha sido el primer evento el primer año, y creemos que por ser el primer año toda la gente que ha habido y toda la publicidad que ha habido internacional creo que ha sido fantástico. Bueno, Taxco es un pueblo increíble, donde se puede hacer un millón de cosas, y aquí en el Zócalo se pueden hacer increíbles cosas con las motos de trial, y bueno, y por la recepción que hay, pues aquí estamos trabajando. Nada, dar las gracias a todo el público que ha venido, y que hayan disfrutado muchísimo con el trial. Actualmente, Taxco ha obtenido un buen resultado con esos eventos que llegan para innovar y acercar las miradas del mundo a nuestro municipio, dejando un legado que se espera que al igual que Downhill, Mototrial llegue para quedarse.